Historia que no existe, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya saben las estrellas, vivimos a partir, y de demás y de cerca, los traes hasta aquí, que no dan mi cerca, mi cerca, mi corazón, los días que te encuentras son todo lo que soy, y a todo de la salida, me ataca a mi madre, soy mucha sorpresa, el grito que aprendí, a ti, a ti, a ti, a la madre, y nada más. Sobre todo, la satisfacción es de, por supuesto, los que estamos aquí, que además de madridistas, creo que tenemos bastante amistad entre nosotros hace ya muchos años, y yo, como yo antes, creo que eso sería otro 60 más. Y yo, yo. Y tenemos una representación de Madrid, empezando con Antonio Ruiz, cuatro Copas de Europa. Aparte de Antonio Ruiz, tenemos a un jugador que a la mejor generación de futbolistas de nuestra querida cantera, de la fábrica, le haga el nombre. Y que además de ser un futbolista excepcional, que todos lo hemos visto, es que los que le conocemos sabemos que es una persona todavía muchísimo mejor. Y yo creo que es que ha salido a tu padre, que es un auténtico fenómeno, al que todo lo que nos podemos hacer. A Antonio Ruiz, y como no, tenemos pues a nuestro director de Peña, que no podía faltar en un 60 aniversario, y además amigo de José Luis, a José Luis Sánchez, director del área social, y al presidente que nos da mayores alegrías, que es el presidente del Castilla, al que todos queremos, al que todos tenemos en el corazón, al presidente y al equipo, a nuestro amigo Nicolás. Él tiene un valor excepcional, como socio del Madrid, y ahora en la junta directiva, Enrique Pérez. ¡Gracias! 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 Gracias.